Y faltan tres! Tres! andino tres! Jd! Jd! Tres! Jd! 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 y Chaparris todos! y el Chaparris de allí! es que falta gente! Jd! 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 ¡Lamorazo! ¡Forma, Fuerza! ¡Vamos, Goye! ¡Vamos, Goye! ¡Se nos pasa! ¡Si! ¡Vamos! ¿Tealen conflicto? ¡Classa! ¡S regal! ¡S regal! ¡S regal! ¡Gala, terrain! ¡Vamos! 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 Vamos David. ¡Tu derecha Goya! Tu derecha, tu derecha, tu derecha, tu derecha, tu derecha, no ve, no ve, siempre lo tira ahí, ese siempre lo tira ahí tío, oye rápido, vamos Roberto, la puta que me parió, ¿no se lo para? Va fuerte arriba, gordo, una foto al mercado, sí, gana, ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡El puto mono ese, que es un puto mono! ¡No, no! ¡Sí, ganado! ¡Se para, me lo pота! ¿P turbó? ¡Ey, puto que hago! ¡Ey, Fontané! ¡Bueno! ¡Es que Fontané! ¡Ey, Fontané, Juan! ¡Tiene que ver tiras, Juan! ¡Ey, eh! ¡Uto Juan! ¡Abre 40, 40! ¡Ga ganan! ¡Se hace ahora! Si mete, gana. ¡Pedulo, tío! ¡Ojalá que lo faijara! No tiene que fallar, Dios. ¡Vamos, Goye! ¡El puto bolsa es el puto bolsa!